Mientras un grupo de jóvenes jugaban voleibol, los antisociales aprovecharon la distracción para atacar a quien recién llegaba a una casa cercana. Vino uno solo y le robó a la moto. El delincuente procedió a retirarse en la moto de la víctima, pero resbaló y cayó sobre la calzada. En ese momento, uno de los deportistas vio lo sucedido e intentó ayudar al vecino. Usted, digamos, está aquí y dice, le están robando y usted sale, entonces usted no sabe qué es lo que le puede esperar, digamos, la reacción del pillo. Viene y saca la pistola y lo coge al chico que le roba y le da. Dicen que cuando vio que la multitud le va a ayudar, él forcejó y ahí el tipo le dio otro tiro, porque se veía perdido tal vez el ladrón. Los dos heridos fueron trasladados hasta una casa de salud donde recibieron atención. Según lo que indican compañeros, dicen que fue por robarle una moto y fue trasladado al hospital con tres heridas de bala. De acuerdo con versiones de testigos, el delincuente ya venía siguiendo a la víctima desde un auto. Se bajó a pocas cuadras del lugar y después del robo salió del sitio, junto a sus compinches. Pero ese hombre no tuvo ni corazón, le empezó a dar balas a cualquiera. Ahí comenzó él a tirar balas como locos, los que ya iban corriendo para allá. El miembro de la Autoridad de Tránsito Municipal se recupera al interior de una casa de salud. Se conoció que pese a la reacción de la comunidad, igual se sustrajeron su medio de transporte. Informó José Morales.